La banda MS, considerada como la banda más taquillera, hace historia presentándose junto a Snoop Dogg en un mismo escenario, cantando por primera vez el tema ¡Qué maldición! Esto sucedió el pasado 9 y 10 de julio en Toyota Arena de la ciudad de Ontario, California ante las más de 10.000 personas que se dieron cita en cada uno de estos conciertos. La banda MS presentó el show que forma parte de su tour positivo, con un espectáculo sumamente variado de más de dos horas de duración, en el que además de banda sinaloense, la agrupación incluye un segmento de música acústica y otro de norteña, variaciones que han sido muy bien recibidas, comentadas y aplaudidas por el público, informó Edgar Rayo Villalbaso.